¿Cómo estás, mi vida hermosa? No, ya no te quiero porque no me protegiste. Ay, ya me voy. ¿Cómo no, ratita? Rata, 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 rata. Ay, mi sombrero, rata. Rata, 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 rata. Un saludo, suscribanse con Kakagoto, mi amiguita. Además es mi novia, pero ya me anda traicionando hoy con los del Guinea, así que no sé si la sigo queriendo tanto. Ya me voy. Estoy indignada.